Hola jóvenes, a todos ustedes bienvenidos a esta primera emisión porque realmente van a ser varias, varias emisiones que vamos a hacer. La idea es hacer un recorrido por todas las carreras que comprenden la oferta educativa del sistema SEUNI. Para todos aquellos que andan en la búsqueda de la vocación, de la carrera ideal, de la profesión que nos va a acompañar durante muchos años, pues creo que ese va a ser un gran ejercicio, un ejercicio muy útil en el que todos ustedes podrán, a través de la opinión y a través del conocimiento de las personalidades que nos van a ir acompañando, gente muy reconocida en el ámbito que vayamos tocando cada día, cada vez, pues ustedes puedan tener los elementos para tomar decisiones muy importantes. Así es que bueno, bienvenidos, ojalá seamos ustedes el contenido que esta tarde, en la próxima hora, vamos a compartir con todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a la gente que está ahí en el Face, en las redes sociales, también pueden ir ahí participando por si tienen alguna inquietud al respecto de lo que se vaya tocando en esta tarde. La primera sesión, que es la del día de hoy, la vamos a dedicar a platicar de la comunicación y el periodismo, de la carrera de comunicación y periodismo que ofrece SEUNI, para lo cual hemos invitado a dos catedráticos con mucha trayectoria, ambos comunicólogos, ambos con mucha experiencia, ambos que entre los dos creo yo que comparten y complementan todo el conocimiento que necesitamos saber de la escritura, de la lectura, de los medios, de la publicidad y también de la proyección de esta carrera hacia el futuro en estas nuevas normalidades. Doy la bienvenida entonces a la maestra Nair González Sosa y al maestro Arturo Wenceslao Rodríguez Zamora, que nos van a acompañar durante esta charla. Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos. Un gusto estar con todos ustedes y para ir respondiendo y resolviendo pues también dudas. Ya contamos, como dice usted, maestro Alejandro, pues con la experiencia. Qué bonito es compartir para todos aquellos prospectos y futuras generaciones. Yo quisiera empezar preguntándole a los dos, a lo mejor, bueno, las damas primero, primero el punto de vista de la maestra Nair y después del maestro Arturo. Este asunto, maestros de la carrera, ¿no? Cuando se llamaba comunicación y luego ciencias de la comunicación y luego comunicación y publicidad y la comunicación y otras áreas. Finalmente, en SEUNI hablamos de comunicación y periodismo. En este sentido, me parece muy atractivo y muy interesante que se junten estas dos ramas porque aunque son primas hermanas, pues se dedican a la mera hora a cuestiones pues individuales, ¿no? Hay individualidad entre la comunicación y el periodismo, sobre todo, maestra Nair, en el sentido de que para estudiar periodismo sí es necesario contar con esta vocación del buen decir, del buen escribir, del buen escribir, de la buena expresión, del manejo de una de las gramáticas más complicadas que hay a nivel internacional, que es la gramática del español. Y que al periodista, por lo menos en SEUNI, se le enseña, se le exige y se le forma en este sentido de la escritura, ¿no? Porque se pierde mucho, sobre todo creo yo, maestra, maestro, en estas cuestiones actuales, ¿no? Por ejemplo, de las redes sociales, donde todo mundo escribe y ve uno ya tanta falta de ortografía y tanta falta en la gramática que uno empieza a creerse ciertas anomalías y a veces a la hora de escribir dice, ay, pues cómo era que se escribía, yo lo vi así, lo he visto así, todo mundo lo escribe así, pero no se escribe así. Maestra, la importancia de la lectoescritura, el buen decir y el buen escribir en la carrera de comunicación y periodismo en SEUNI. Pues es fundamental. De hecho, yo creo que en cualquier profesión deberíamos aprender a dominar la comunicación oral y escrita de manera perfecta. A todos nos haría bien estudiar principios básicos y tener esa buena comunicación, pero especialmente en nuestra carrera en comunicación, con mayor razón, el nombre lo indica, tenemos que aprender a generar mensajes efectivos que puedan impactar a las audiencias y lograr el efecto deseado. Y bueno, hablando de periodismo específicamente, pues por supuesto, el hecho de ser periodista, intervenir en cualquier parte del proceso periodístico, porque finalmente periodismo implica muchas fases, es la búsqueda, clasificación, recolección de información para transformarla en géneros periodísticos y difundirla a través de medios de comunicación. Eso es un proceso comunicativo muy largo y sí necesita mucho el apoyo del lenguaje oral como escrito, porque por muy buen investigador que seas o seas muy inteligente, tengas muchas cosas en la cabeza, si no las sabes expresar, no escribes bien, no hablas bien, no vas a impactar a tus audiencias y no vas a lograr el efecto deseado. Entonces sí es fundamental que aprendamos bien el lenguaje, como bien lo dices, porque es algo fundamental, como decía, en absolutamente todas las áreas y profesiones, pero en nuestra carrera con mayor razón, porque tenemos que hacernos expertos en ello. Entonces sí, yo creo que invitaría a toda la audiencia, a los que nos está viendo, que se dediquen a lo que se dediquen. Supongo que hay muchos de comunicación aquí o gente interesada en estudiar comunicación. Espero que sí le den esa importancia, porque eso nos va a abrir muchas puertas y nos va a ayudar a ser brillantes profesionistas y a lograr nuestros objetivos. Maestro Rodríguez, ¿algún comentario al respecto? Yo creo que hay un tema un poquito delicado que tocar hoy en día por las redes sociales y por tantos medios de comunicación. Ahora ya todos son periodistas, ahora ya todos se creen reporteros, ahora ya todos son fotógrafos y no tienen la preparación, no estudiaron, no tienen, digamos, la licenciatura. Fíjense que yo fui engañado cuando estudié la licenciatura, llevaba casi cerca de un año estudiando y yo creyendo que había estudiado ciencias de la comunicación o comunicación y periodismo. Cuando después de un año, tres meses me dicen, la carrera se llama comunicación organizacional y social, ¡ah caray! Y entonces muchos de nosotros, de mis compañeros, protestamos y dijimos, nosotros queremos estar en medios de comunicación. Entonces adaptaron las materias para que pudiéramos llevar radio, televisión, periodismo, por supuesto, pero vinculado con el área de comunicación social, las dependencias de gobierno. Y bueno, en la actualidad, yo por ejemplo, soy jefe de prensa, soy coordinador de eventos, de conciertos, de eventos deportivos y de todos los eventos que pueda haber en Puebla. Quiero tocar este tema relacionado a lo que mencionas, Alejandro, maestro Alejandro, porque me ha tocado en ocasiones ver a algunas personas que solo por tener una página de Facebook ya son medios de comunicación y tratan de engañar. Y entonces me empiezan, voy a hablar un poquito coloquial, no acostumbro a hacerlo, pero lo voy a hacer en esta ocasión, me tachan de payaso, me tachan de soberbio, me tachan hasta de lo que se quieran imaginar, solo porque no dejo entrar a toda la prensa o acceso a la prensa. Y no es que no deje entrar, sino que simplemente hay personas que buscan engañar, no tienen la preparación ni siquiera para redactar. Tengo algunos compañeros que veo que tienen muchas faltas de ortografía, pero se dicen periodistas, fotos que ahora con el celular hay algunos que ya hacen maravillas, pero también hay que aprender a utilizarlo, no nada más es tomar por tomar. Y entonces, muchos me dicen, no, es que ¿por qué no dejas entrar? Es que ¿por qué? Porque está tratando de engañar. No es licenciado en comunicación, no tiene la preparación en periodismo, no tiene un título, no tiene cursos, no tiene talleres, y solo porque se le presentó quizás la oportunidad o crear su página, o a lo mejor la química o la chispa que tenga, el ángel, como se le conoce, por eso está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, maestro Alejandro y maestra Nair, la redacción, pero también es importante que se prepare uno, se prepare uno. Es triste ver a personas que quizás puedan, entre comillas, ejercer esta bonita profesión, pero que más sin embargo no tienen, ¿cómo les puedo decir? No tienen, se me fue el nombre de la palabra, no nacieron, digamos, para ser periodistas, locutores, fotógrafos, ¿no? Entonces, yo creo que es indispensable que se tenga que estudiar para fortalecer todos estos conceptos. Gracias. Tocas un tema bien importante. Maestra Nair, entonces, estamos acercándonos a platicar acerca de la profesionalización de la comunicación, porque tú dices una cosa bien importante, todos nos comunicamos, nacemos con esa facultad, ¿no? El ser humano se diferencia de otras criaturas por su capacidad de comunicarse, ¿no? Somos unas personas, todos, que nos comunicamos en cualquier ámbito, como tú también bien lo dijiste. Y si lo ligo con el comentario de Arturo, que tiene toda la razón en este sentido de que, pues ahora ya levantas una piedra y hay un reportero, levantas otra piedra y hay un programa de televisión o un programa de radio y hay un locutor y hay un productor, etcétera. Por un lado está la cuestión de que a veces pensamos que la comunicación, las ciencias de la comunicación o comunicación y periodismo, se reduce únicamente a los medios, ¿no? Radio, prensa, etcétera, tele y todo lo demás. Pero por otro lado está esta situación de profesionalizarnos. Nosotros entonces, como comunicólogos, estamos en la obligación de manejar profesionalmente este proceso que humanamente ya traemos, pero ahora desde otra perspectiva, ¿no? Desde lo bien hecho, desde lo profesional, con ciertas características. ¿De qué manera los muchachos empiezan a madurar esta profesionalización de la comunicación estudiando esta carrera, maestra Nair? Pues creo que mucho, yo lo he visto con mis alumnos hablando de periodismo con todos, pero regresando a este tema de la comunicación oral y escrita, que es una parte fundamental del humano, como bien lo dices, mis alumnos de periodismo, los que he tenido a lo largo de varias generaciones, realmente cambian, cambian en todo su proceso, desde que entran en primero hasta que ya los llevas en séptimo, octavo, y ves su habilidad, cómo han cambiado esa manera de comunicarse, que se vuelve estratégica, porque ya no es nada más hablar por hablar o escribir por escribir, ya tiene todo un fondo, tiene una planeación, tiene un objetivo, y tiene los signos y símbolos, todos los códigos adecuados para que puedan causar ese impacto. Y eso me enorgullece mucho porque yo lo he visto con todas las generaciones, siempre se han dado mucho a lo largo de las materias y encuentran ya el sentido de estudiar y profesionalizarse, como bien lo dices, porque no es cualquier cosa, como también lo dice Arturo, no se trata de salir con el celular, grabar cualquier cosa o ponerte a hacer un video, subirlo a YouTube, y ya con eso ya estás comunicando. Comunicar lleva a un proceso estratégico realmente. Puedes hacer la acción de hablar, puedes gesticular, emitir signos no verbales, pero eso no significa que tu comunicación es estratégica. Y bueno, lo vemos hasta en las parejas, cuántas personas se separan, se divorcian por falta de comunicación, ¿no? Entonces, es básica la comunicación, pero a la vez es tan complicada porque no aprendemos a ser estratégicos. Y por eso, pues sí, a mí me da mucho gusto todo lo que hacemos aquí en Seuni, todo el plan de estudios como lo llevamos. Me parece súper adecuado porque abarca muchas áreas, a pesar de que el nombre como tal es comunicación y periodismo, y sí llevamos varias materias de periodismo, pero llevamos muchos enfoques, publicidad, mercadotecnia, medios audiovisuales, llevamos literatura, antropología, sociología, en todo está la comunicación. Y para mí, un comunicólogo y un periodista específicamente, deben ser personas muy cultas, porque si tú no tienes cultes, visión, no tienes ese pensamiento que pueda haber más allá de lo obvio, entonces tampoco vas a poder ser estratégico en impactar a tus audiencias. Y creo que aquí en Seuni es lo que intentamos fomentarles, por esto esta variedad de materias, porque los formamos multidisciplinariamente, para que ellos abran los ojos a otras realidades, no para que sean técnicos nada más en tal área, ¿no? Y sepan manejar una computadora, pero no tengan visión en otro campo, sino que puedan unir todos sus conocimientos y aterrizarlos, finalmente un proceso comunicativo completo y enriquecedor. Y pues, la verdad, en las experiencias que yo he tenido en la institución, han evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Incluso muchos jóvenes, que todavía mantengo algún contacto con ellos, salen y desde muy jovencitos ya empiezan a tener trabajo en lugares importantes, ¿no? En empresas importantes, en medios de comunicación importantes. Bueno, tenemos una chica que trabaja en Ultranoticias hoy en día, otro chico que trabaja en Multimedios. Entonces, empiezan a abrirse ese campo de acción y da mucho gusto verlos crecer comunicativamente. Voy contigo, Arturo. ¿Algún comentario? Maestro Alejandro y Maestra Nair, la Maestra Nair no me deja. Cuando yo ingresé a CEUNI, tenía 24 años. No voy a decir cuántos años tengo ahora, pero ¿por qué hago hincapié en ello? Porque cuando yo llegué a CEUNI a los 24 años, yo ya me dedicaba a hacer ruedas de prensa, ya me dedicaba a promover eventos. Y hasta la fecha he promovido eventos en CEUNI, realizando ruedas de prensa, donde hasta los propios alumnos les he asignado o les asigno una función para ser partícipes del mismo, rodeándose de medios de comunicación, periodistas y fotógrafos reales, y en la mesa principal, con las personas protagonistas de ese mismo evento, desde deportistas, etcétera. Y entonces he notado que eso los arma de mayor experiencia. Igualmente, me he llevado a los chicos a ruedas de prensa que he tenido foráneas, por ejemplo, como en el auditorio GNP Seguros, como el Jiménez Miguel Gallo, como la Plaza de Tocelalcario, como diferentes lugares. Y los chicos se relacionan también, que les empieza a agradar el campo de lo que se trata. Entonces, creo que es muy importante que desde que son muy jóvenes, desde que entren, como lo comenta la maestra Nahir, pues vayan teniendo ya la experiencia necesaria para que cuando salgan de la carrera no estén en ceros. Quiero seguir contigo, Arturo. Tocaste un tema importante. A ver, cuando tú tenías 24 años, ¿no? Llegaste a CEUNI cuando tenías 24 años. Sí, ¿verdad? Bien, ok. Entonces, cuando tú llegaste a CEUNI con todos estos ejercicios que dices, que aplicas para los muchachos, era otro mundo, era otra vida, era otro país, era otro planeta. Me refiero particularmente al año pasado y lo que estamos viviendo ahora, cómo se ha ido moviendo el asunto de la comunicación. Me gustaría empezar contigo, Arturo, y después con Nahir. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la responsabilidad que van a tener los futuros estudiantes de comunicación ante los nuevos retos de la misma en tecnología, en lenguaje, en ciencia, en contenidos, en estrategias, en ruedas de prensa, en eventos, en conciertos, en un montón de cosas que se avecinan donde apenas nos estamos perfilando, capacitando y preparando, ¿no? ¿De qué manera? Y bueno, obviamente, ¿cómo les va a ayudarse, CEUNI, a los nuevos muchachos de comunicación y periodismo para afrontar, la nueva normalidad y realidad de la comunicación? Porque estamos viendo un futuro donde seguramente habrá un montón de cambios. Arturo. Mira, yo quiero comenzar con una frase que ya se volvió una realidad en todos los alumnos que han estado conmigo en CEUNI. Llego al salón y les digo, vamos a hacer radio de verdad. Vamos a hacer televisión de verdad. Vamos a hacer periodismo de verdad. Ellos me preguntan, ¿y qué es eso? Yo les respondo. Hacer radio de verdad es crear el guión radiofónico que pareciera que el guión se está perdiendo en la actualidad. Ahora ya todos piensan que nada más es, tengo un problema, voy a poner mi computadora, el primer tema que me salga, de ese tema voy a hablar. Entonces les digo, vamos a hacer radio de verdad, televisión de verdad, guión, cápsulas, entrevistas, reportajes, rúbricas, cortinillas, rompecortes, secciones, entradas, salidas. Y se espantan a veces los chicos, porque dicen, profe, es mucho. Sí, pero tienes que irte retroalimentando y tienes que ir innovando. Yo les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años yo pertenecía a 77 Radio, que ya no existe, era una estación de radio por internet, cuyo director era José Manuel Martínez, que actualmente es el director de noticias de ABC Radio, 1280 de AM del Sol de Puebla. En esos años, Pepe a mí me dijo que si quería tenerle un programa de radio, pero que iba a ser por internet. Les estoy hablando de hace 14 años. Yo tengo y estoy por cumplir 17 años en los medios de comunicación. Entonces, cuando yo llego, Pepe me dijo, necesito que puedas crear un programa deportivo. Fue cuando, pues muchos saben que ahora estoy muy dedicado a lo de la lucha libre y de hecho creé mano a mano de emoción de la lucha libre, que mano a mano es el único programa de lucha libre en su género en Puebla. Pero cuando yo llegué a él le dije a Pepe, aunque es radio de internet, porque me empezó a decir Pepe, oye, pero es una radio por internet, no es una radio abierta, cambian algunos protocolos. yo le dije protocolos, ¿a qué te refiero? Tengo a hacer radio de verdad y aunque es una radio por internet, lo vamos a hacer de manera profesional. De eso les estoy hablando hace 14 años. Y cuando empecé a hacer la radio tal cual es, en internet a través de 77 Radio, Pepe quedó maravillado. Pepe quedó maravillado, porque le dije, de eso se trata, de darle algo diferente al público, de estar innovando, de adaptarse a la tecnología. No nada más es hacer un programa a tu gusto, sino es darle gusto a la gente viendo. Entonces, ese es un ejemplo claro de hoy en día. Hay muchos chicos que tienen, por ejemplo, un canal en YouTube. Yo tengo mi canal en YouTube, que es el blog del Inamito, por si alguna vez quieren entrar. Tengo obviamente el manejo de mis redes sociales, mi programa de radio actualmente, a través del 105.9 FM. Pero semana tras semana me estoy renovando. Semana tras semana estoy investigando qué ofrecerle al público, algo diferente. Y toda la semana estoy piensa y piensa en que el público que me va a escuchar este sábado, el siguiente sábado y el siguiente sábado, o que me va a leer a través del periódico, porque como muchos saben, pues también escribo para el Popular y el Moles, pues el público esté contento con lo que les estoy dando. Yo creo que es muy importante el adaptarse a la tecnología para ofrecer un producto de mejor calidad. porque muchas veces, maestro Alejandro, maestra Alair, muchas veces dices, es un producto, no es bueno, pero vende. Oye, pero qué mejor si es bueno y vende, doblemente mejor. Entonces, creo que hay que adaptarse a las tecnologías, a lo que hoy en día está sucediendo, pero también tienen una preparación. Lo que comentábamos en la pregunta anterior, tenían una preparación y los conocimientos para poder atender. Maestra Nair González, tu aportación al respecto. Pues sí, estoy de acuerdo con Arturo y algo muy importante, el hecho de que hoy estemos en la era de la tecnología y la información no cambia los parámetros profesionales básicos de la generación de productos comunicativos en medios audiovisuales y en cualquier lado. Y hablando ahorita de lo que decía el maestro Arturo, bueno, yo cuando tenía 20 años, y era universitaria, con unos amigos emprendimos una revista interuniversitaria que era de distribución gratuita entre cuatro universidades. Entre 10 compañeros, no era un trabajo de clase, fue un proyecto de emprendimiento que decidimos hacer nosotros porque queríamos tener un negocio. Y entonces decidimos mezclar, pues administración, un modelo de negocio, emprender, ejercer periodismo, religiones públicas, marketing, publicidad. nos teníamos la venta de los básicos publicitarios, imprimíamos la revista, sacábamos el tiraje y la distribuíamos de forma gratuita. Y bueno, era para personas, obviamente, de nuestra edad universitarios y los contenidos periodísticos estaban enfocados a ellos. Fue un trabajo gigantesco porque obviamente éramos muy jóvenes, no teníamos experiencia, fue a prueba y error. Nos aventamos porque teníamos las ganas de hacerlo. Y aunque estudiábamos comunicación y de repente, pues te decían, pero si no sabes de finanzas o no sabes tanto de administración, ¿por qué te lanzas? Pues porque queríamos hacerlo y queríamos ver qué pasaba. Y no nos fue mal, la verdad, duramos un año con la revista y nos tratamos de apegarlo más profesionalmente posible a lo que he aprendido hasta ese momento en la universidad. También a ser autodidacta, sin dagar por nuestra cuenta, no esperar a que alguien nos llevara de la mano, sino que nosotros ir abriéndonos las puertas y viendo qué más aprendíamos, haciendo las relaciones. Y nos costó mucho trabajo porque era un medio impreso y nos costaba dinero y era mucho esfuerzo imprimir, repartir y demás. Pero eso era lo que se usaba en ese entonces, todavía era todo impreso. Y claro, ya existía internet, obviamente, no soy tan tan grande, sí un poco, pero no tanto. Pero bueno, el caso es que no estábamos abiertos hoy a la tecnología como la facilidad que tenemos para en este momento hacer una revista digital y tener tantas herramientas gratuitas al alcance. Entonces, pues tiene muchas ventajas la tecnología creo que solo hay que aprender a usarla y adaptar lo de origen al momento actual. Y eso no significa que se pierdan los principios del periodismo, por ejemplo, que esa a veces la confusión que decía Arturo al principio tiene la gente. Ah, bueno, porque grabé un video, soy periodista, porque se me ocurrió escribir un chisme y yo digo que así pienso, ya es periodismo. No es así. El profesionalismo y las formas originales se guardan. y lo que les digo a mis alumnos de periodismo siempre, desde, todo tiene una base escrita. Si ustedes no llevan el proceso de investigación y de generación de su producto periodístico, primero por escrito y con todo el proceso, por más que tengan el medio digital para transmitirlo fácil, no, no va a tener profesionalismo y no va a tener el alcance que debería tener. Y creo que ahora es una de las ventajas que deben aprovechar los jóvenes de hoy que tienen esas herramientas que les facilitan todo, ¿no? Porque nosotros cuando estudiamos, cuando empezamos a trabajar a, no sé, hace 15, 20 años, era muy diferente, teníamos muchas restricciones y teníamos que seguir siendo profesionales, pero además con restricciones que hoy no tenemos. A mí, por ejemplo, me tocó usar la editora, la editora lineal Amiga, no sé si a ustedes les tocó, ¿no? Para editar televisión en... Sí, ¿no? Era horrible. Yo me acuerdo que no dormía porque trabajaba en un noticiario televisivo de la universidad. Entonces, yo estaba en producción, hacía guiones y me encargaba también de la parte de la postproducción en ocasiones y era terrible, ¿no? Porque hacía periodismo y además la postproducción y tenía que hacer revisión editorial y a veces me quedaba en verdad a dormir ahí en la isla de edición. Recuerdo que cuando ya iba a terminar la carrera nos llegó la primera máquina de edición no lineal que era otro software, SpeedRacer, era una máquina gigantesca, ¿no? Donde... Era un manual enorme que en inglés tuvimos que leerlo, nos costó muchísimo y hoy, pues, los chicos lo bajan, versiones gratuitas, lo instalan en su computadora, tienen acceso a muchas cosas y creo que eso los debe hacer más profesionales porque tienen más herramientas para hacer más fácil todo y sobre todo lo que también decía Arturo, ya en la vida real, ¿no? Hacer comunicación real, trabajar en los medios reales, no es un juego, no es, pues, me grabo con mi celular y ya está y le gustó a la gente. La industria es muy exigente y como él bien lo dice, los guiones no están en desuso, ¿no? Por más que nuestros alumnos de repente crean que ya pasó de moda, no es moda, es profesionalismo y es hacer todo desde la base pero complementarlo con las tecnologías de la información. Alguna vez yo tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de scouting. El scouting es la búsqueda de locaciones y escenarios para producciones audiovisuales como telenovelas, películas y demás y trabajamos para Televisa México en una telenovela que vinieron a grabar a Puebla durante seis meses en el estado. Y bueno, no saben los niveles de exigencia, no dormían tres horas, cuatro horas de dormir diario y nosotros lo que hacíamos era buscar escenarios, tramitar permisos, servirles el banquete, buscarles a la empresa que les sirviera el banquete, buscar el espacio para servir banquete, conseguirle a los extras, ayudarlos a generar los llamados, la logística, que si se cerraba la calle, si llegaba, bueno, si pedíamos apoyo de una patrulla, de tránsito, lo que sea, súper complejo, ¿no? Y bueno, a lo mejor un día de trabajo lo que se veía en pantalla eran diez minutos de la telenovela, ¿no? Y la gente piensa que porque ve un programa de una hora se hace bien fácil y esto es muy complicado, pero para que ese resultado necesita profesionalismo y yo sí creo que las tecnologías de la información han venido a facilitar todo y por ello creo que tenemos la obligación de ser más profesionales todavía porque tenemos menos limitantes. Oigan, mientras los escucho hablar, sí percibo hasta acá mucha pasión, se les oye muy apasionados de lo que han vivido, de lo que saben, de lo que comparten, de los muchachos, de las clases, de sus experiencias. La pasión por la comunicación, profesores, la pasión por la comunicación, la pasión por transformar, por el buen proceso de la comunicación, ahora tan necesario en estos tiempos en los que creo que fuiste tú una irla que mencionaba al principio esta situación de que la comunicación puede desgraciar parejas, familias, amigos, sistemas políticos, sociedades, grupos de amigos, grupos sociales, un montón de cosas, una mala comunicación. Ahora nos estamos dando cuenta de lo importante que se ha vuelto la comunicación más allá del periodismo, más allá de los medios, la comunicación al interior, este proceso natural de las personas por transmitir mensajes. Esa otra comunicación, ¿cómo la maneja el profesorado de CEDU? Esa comunicación, hay que profesionalizarnos porque estamos viendo que es ahora necesaria. ¿Qué áreas de oportunidad nos puede dar en los próximos tiempos? ¿Con quién voy? Arturo, si quieres. Muchas gracias. Bueno, pues hay varias ramas de la comunicación, no solamente es hacer radio, televisión, escribir en el periódico, digo, hay áreas, dependencias de gobierno, áreas de comunicación organizacional, toda dependencia de gobierno o dependencia o empresas importantes como Coca-Cola, que ojalá nos paguen el comercial y otras empresas igualmente se dedican, digamos, a, digamos, tienen su área de comunicación donde precisamente van canalizando los puntos, o sea, no solamente es dedicarse a medios sino hay otras herramientas, en mi caso, lo que voy a lo mismo punto, lo que les comentaba, las ruedas de prensa que yo me dedico, no nada más es organizar una rueda de prensa, hay que hacer una convocatoria a medios de comunicación, hay que hacer un boletín de prensa, hay que ver el lugar, si se les va a dar algún pequeño refrigerio o desayuno, dar pauta, preguntas y respuestas durante la conferencia de prensa, los tiempos que vienen bien marcados, o sea, no es nada más que se me ocurrió hacer la rueda de prensa, digo, te llevan días, 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 entonces, aparte de que puedes detrás de ejercer lo que es la comunicación, que también es muy importante, y un punto que quiero aclarar, y lo he vivido en los últimos años, es que un periodista no tiene horario, no tiene horario, tiene posiblemente horario de entrada, pero no tiene salida, y ahí es donde detecto quiénes son los que se dicen fotógrafos o periodistas y no lo son y solamente quieren engañar y no tienen la preparación, les voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombres, en una rueda de prensa, un compañero se acerca y me dice, es que yo quiero entrevistar a este personaje, ya me tengo que ir, porque tengo un negocio de carnitas, y tengo que llegar a abrir temprano, y como llegué temprano, tengo derecho a pasar temprano a entrevista con el personaje, fíjense nada más, maestro Alejandro, maestra Nair, ¿cuántas veces no les ha pasado que para entrevistar una figura pública son horas y horas y horas hasta que el artista o el personaje accede? Y no porque hayas llegado primero, vas a ser el primero, entonces creo que la comunicación como lo comentaba la maestra Nair, pues se lleva en todos los sentidos en casa, digo, también es tener mucha paciencia, mi esposa me tiene mucha paciencia, porque de repente estoy editando y me dice, no has terminado, no, no he terminado, ¿sigues editando? Sí, termino de hacer un programa de radio y me escucho una y otra vez, ¿ustedes para qué creen? ¿por qué creen que me escucho una y otra vez? Hasta mi esposa me dice, oye, no te aburres, ya hiciste el programa, ya te escuchaste una y otra vez, sí, pero lo hago precisamente para ver qué errores posiblemente cometí y esos mismos errores no los cometa para mi próxima emisión, ¿no? Entonces, es tener pasión lo que decía el maestro Alejandro, es llevarlo en el corazón, es invertir muchas veces salidas, es sacrificar tiempo, dinero, sacrificar hasta la propia familia, sacrificar incluso a veces hasta dinero, ¿no? Porque a veces ya es muy noche y a lo mejor no tienes un vehículo para cómo moverte y de cierta manera tú tienes que cubrir el evento y llegar a tu casa todavía para evitarlo. Entonces, es pasión y sin duda alguna creo que la comunicación y el periodismo es una de las carreras más bonitas. Maestra Nahir, voy contigo. Pues sí, la verdad es que yo sí tengo mucha pasión por mi carrera, yo amo mi carrera, vaya, desde que empecé a estudiarla y con todo y los sacrificios que implicaron muchas materias y muchos procesos, yo lo disfruté y aunque me estresara en el momento y pues sí, te cansas y te presionas, pero después ves los resultados y te da mucho gusto todo eso que haces y que vas aprendiendo y hoy agradezco todos esos aprendizajes, todas esas noches de desvelo, todo eso que yo pasé como universitaria y que a veces, como dice Arturo, de repente los chicos se espantan y dicen, no, es que es mucho, pero de verdad eso ayuda mucho para la vida profesional, también es pasión por algo, lo acabas haciendo con mucho gusto, entonces también es parte de la pasión ver que la comunicación, como lo decía al inicio, está en todas las áreas y eso es súper gratificante porque podemos trabajar en muchísimas áreas de conocimiento, yo en lo personal he pasado por muchas áreas en mis trabajos, bueno, empecé, les decía, periodismo, hasta la fecha sigo siendo articulista, colaborador en el periódico Ángulo 7, ya trabajo más en periodismo de opinión porque por mis actividades pues ya no me da tiempo tanto de reportear y esas cuestiones, pero sigo con esa pasión todavía a pesar de que pues tenga tal vez muchas responsabilidades más, trato de buscar esos espacios, trabajé en producción audiovisual, trabajé en publicidad, en mercadotecnia, en comunicación organizacional, recursos humanos, ya con el tiempo pues empecé a encontrar otros enfoques de la carrera, su enorme relación con la administración, que es lo que dice Arturo, que bueno, no es cualquier cosa, hay que planear todo lo que vas haciendo, hay jefes muy exigentes, industrias muy exigentes, que no te van a aceptar algo porque tú dices que es una buena idea, necesitas presentar un plan, necesitas presentar muchas cosas y cuando ya sales a la vida real te das cuenta de lo útil que es la comunicación y la relación que tiene con todas las disciplinas y por qué es tan bueno poder aprovechar todas las materias que llevamos en la carrera, yo sé que a veces no todas las materias es lo que más nos gusta y bueno, los alumnos así lo viven, habrá quien le guste más la radio, la televisión, más el periodismo o alguien a lo mejor sí le gusta más la literatura y las otras materias no las disfruta tanto, pero yo lo que pienso es que debemos aprovechar todos los aprendizajes porque cuando te enfrentas a la vida real te das cuenta que esos aprendizajes al conjugarlos todos te hacen un mejor profesionista, te abren más campo de acción y la comunicación finalmente pues como les digo hoy en día trabajo en una consultoría organizacional y yo colaboro en proyectos muy diversos tengo la licenciatura en comunicación después hice la maestría en administración fusioné las dos y creo que fue una gran idea porque ahora tengo proyectos relacionados con comunicación estratégica en general recursos humanos periodismo mercadotecnia publicidad medios audiovisuales y puedo colaborar en mis áreas fuertes en varios proyectos además de dar clases y pues hacer dar capacitaciones a empresas también entonces creo que nuestra carrera tiene mucho potencial la cuestión es aprovechar todo el conocimiento que vamos adquiriendo tratar de experimentar lo más que podamos y pues animarnos a tocar diversas puertas y emprender pero definitivamente tiene mucha relación con todas las áreas es una carrera feliz algunos comentarios de la gente que ha escrito durante estos minutos Gabriela Vélez dice se une siempre a la vanguardia con los mejores docentes exponiendo temas súper interesantes actuales y muy necesarios Andy Castillo un aplauso para los profes de comunicación Karina Marín también aplaude Juan Pablo Martínez unos cracks los profes tienen sus fans oigan Miri Torres saludos a mis profes favoritos lo mejor en periodismo y de lo mejor en radio los quiero mucho muchas gracias por todas sus enseñanzas Consuelo Mixcoat excelente profesora saludos luego ya le corrige no, excelente profesores un abrazo Consuelo es broma un saludo a todos excelentes profesores José María Velázquez ¿qué onda Chema? ¿cómo estás? Chema también es parte importante del equipo de SEUNI nuestro psicólogo de cabecera qué buen tema y excelentes expositores están siendo claros e implacables dice aquí Consuelo otra vez si no tienen razón hay algunas páginas que son ICOFIN es generar ingresos no para informar le mandamos un saludo a Idelet Alan hola ¿cómo estás? oye tú tocaste el tema de las materias tocaste el tema de las materias entre los dos me pueden hacer un recorrido porque bueno cuando uno quiere estudiar comunicación pues siempre o bueno cualquier carrera pero siempre uno está pensando en qué materias voy a llevar a qué materias me voy a enfrentar si realmente están siendo de mi interés o si son parte importante de mi formación profesional ustedes como docentes como como parte importantísima de la cátedra universitaria en SEUNI en el área de comunicación y periodismo déjenos un poquito de las de las materias que nos esperan a los nuevos valores que estamos a punto de inscribirnos pues en general sí claro nos enfocamos mucho a medios de comunicación llevamos televisión cine radio por supuesto periodismo el nombre de la carrera lo dice comunicación y periodismo y bueno son experiencias muy agradables pero como como complemento a ello también llevamos materias sociales las teorías de la comunicación por supuesto que son básicas para entender todos los procesos comunicativos comunicación organizacional institucional administración de recursos humanos entonces pues creo que todo va teniendo una correlación ahorita me estaba acordando con Arturo precisamente de nuestros proyectos plenarios eso también es algo que hacemos agencia uni y que ahorita me gustaría que Arturo contara un poquito más de eso procuramos que unir varias materias de un mismo cuatrimestre para generar un solo proyecto y que los chicos encuentren como la aplicación de los conocimientos que adquirieron en las diversas materias se puede materializar en un solo proyecto importante y con Arturo recuerdo por ejemplo la rueda de prensa con los luchadores ¿te acuerdas aquella vez que nos trajiste a todo tu equipo de luchadores nosotros hicimos toda la parte logística periodística tuviste eso la parte radiofónica y demás no sé si les quisieras recordar un poquito sobre eso mira que aquella vez yo tuve que preparar hasta los luchadores en el tema no nada más eran los alumnos porque estábamos haciendo un ensayo de una rueda de prensa o sea no era una rueda de prensa real los luchadores yo hablé con ellos les dije que íbamos a a tocar el tema de un evento de carácter altruista con niños con cáncer ese fue como el día entonces hasta los luchadores tuve que informarlos y decirles encaminarlos junto con los alumnos para que ellos pudieran formular sus preguntas y fuera todo todo un éxito desde utilizar el audiovisual montar la mesa principal la escenografía los banners la pantalla los medios de comunicación que eran los mismos alumnos bien acomodados haciendo preguntas y respuestas estas haciendo preguntas directo al panel entregando en la entrada un boletín de prensa que quizás era un ensayo no era un evento real pero lo hicieron tan real que en el boletín venía la fecha venían los datos y venía todo bien estructurado ¿no? que ya después conforme pasó el tiempo pues ya empecé a meter ruedas de prensa reales donde ya entonces le decía a los chicos a ver chicos viene el sol de Puebla viene TV Azteca viene Televisa viene la opinión viene Ultra o sea es de de hay a poco sí 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 van a tener su función obviamente también porque son digamos organizadores pero ya enfrentándose a un evento literalmente real ¿no? o sea con personas al final te vas a acordar Nair que en los eventos siempre les decimos sean muy profesionales ya cuando termine el evento si gustan yo hablo con los personajes ya se toman la foto del recuerdo lo que ustedes quieran ¿no? porque al final son figuras públicas y siempre queremos tener un recuerdo pero primero el trabajo y ya al último termino todo muy bien entonces se pueden tomar la vía del recuerdo ¿no? sí ay perdón solo igual sí la verdad siempre hemos procurado que hagan trabajos lo más apegados a la realidad y que sean lo más profesionales posibles porque esa es la intención que tengan un aprendizaje para la vida real que no sea nada más ir a adquirir conocimiento pues para aprendérselo y tener cultura sino que realmente puedan tener una aplicación de ese conocimiento y pues sí sí es cierto han evolucionado también nuestros proyectos ya también llevarlos a ruedas de prensa reales o hacerlos que venga gente pues que sí trabaja en el medio como tal y bueno retomando lo de las materias pues todas esas que ya les dije creo que olvidé mencionar publicidad también llevamos ciencia política muchas materias que creo que enriquecen mucho el perfil del comunicólogo y que vale mucho la pena porque como les decía eso te da bases para que tú puedas trabajar en muchos en muchos campos en muchas áreas de trabajo y no te restringes a una línea si no se te abre una puerta aquí te la puedes abrir en otro lado entonces bueno era lo último que quería decir al respecto hay algunas preguntas bueno y sugerencias y peticiones pregunta bueno Consuelo pide la recomendación de algún libro que recomienden para la redacción y comunicación por otro lado Gaby Vélez pregunta si al salir de la licenciatura puede entrevistar y comentar cualquier tema y también pregunta si se hace trabajo de periodismo de investigación Raúl Salgado dice ya busqué el blog del dinamito y está genial ojalá un día apoyarlo ahí en la arena Puebla saludos Daniel Fernández cómo han logrado crear y plasmar su estilo y Rosy Jiménez excelentes maestros siempre agradecida por sus enseñanzas y consejos ahí está ya la mezcolanza de inquietudes no sé quién quiera ir contestando vamos regreso contigo Nair si quieres alguna pregunta va creo que Gaby Vélez sobre si salen de la carrera o algo así que ella pregunta si al salir de la licenciatura puede entrevistar y comentar cualquier tema y si se hace trabajo de periodismo de investigación Ah ok sí periodismo de investigación sí claro que hacemos esa es la intención total que ellos se confronten con la realidad incluso ahora con la pandemia o métodos para que ellos traten de estar en contacto con la realidad aún sin poder salir de casa como tal pero sí se trata de que ellos hagan una investigación profunda de los hechos que no se vayan con lo primero que encuentran por supuesto el trabajo de campo es fundamental para el periodismo de investigación ir al lugar de los hechos con las personas indicadas a todos los lugares posibles y demás pero la documentación también es muy importante entonces aún con las restricciones que hoy tenemos en la pandemia siempre se buscan estrategias para que ellos se documenten conozcan vean diversas posturas también es algo que se les enseña que no se pueden ciclar en una línea nada más que no es escuchar a tal periodista o a tal medio de comunicación o a tal persona protagonista del hecho sino que hay que ver todas las todas las vertientes y todos los puntos de vista para que ellos se generen un pensamiento crítico constructivo y puedan abstraer lo mejor de hecho periodismo de investigación va muy ligado también a metodología de la investigación tiene pues bases muy importantes de esa materia que llevan desde primero y si les forjamos ese trabajo profesional no es como que copian y pegan una noticia y ya con eso hicieron su investigación y bueno también respecto a que cuando salen de la carrera pues se trata de que sean cultos bueno evidentemente hay áreas de especialización y a veces hay que estudiar más de ciertas cosas pero respecto a lo que preguntaban si podemos hablar de cualquier tema o entrar a cualquier tema pues yo creo que si te cultivas lees mucho que eso es lo fundamental la lectura mucha mucha lectura y pues estar como siempre sedientos de información yo creo que siempre podemos participar aunque sea con un punto de vista con una percepción en diversas temáticas y bueno ya por último creo que por ahí pedían la recomendación de un libro para mejorar la comunicación oral o algo así a la redacción para la redacción y comunicación a la redacción y comunicación bueno pues uno muy muy básico es el manual de porrúa de lectura y comunicación ese es súper básico no sé si a lo mejor lo llevaron por ahí en secundaria preparatoria pero creo que ese sirve mucho como para empezar ya después hay otros más especializados Arturo voy contigo y de paso te encargo esta de cómo han logrado crear y plasmar su propio estilo ya la recta final de la plática adelante contigo retroalimentar lo que dice la maestra Nair acerca del libro y quien mandó ese comentario es Consuelo que prácticamente tiene la formación de Nair y de un servidor bueno Consuelo le quiero mandar un mensaje hablando de manual de periodismo ¿te acuerdas Consuelo? barbarismos muletillas solecismos cacofonías y ambivologías es como un comentario en donde precisamente trabajamos mucho el manual de periodismo porrúa y la verdad es que los chicos de repente como que se veían en dificultades pero también les emocionaba y vimos híjole la verdad fue una grata grata experiencia me robaste de la boca las palabras Nair del manual de periodismo pero tú sabes que te quiero mucho y no pasa nada qué bueno qué bueno que menciona el manual de periodismo ahora fíjense nada más de este tema que nos comenta el maestro Alejandro muy interesante el estilo miren cuando yo creé bueno pude crear mano a mano que es mano a mano la emoción de la lucha libre que ya está por cumplir 12 años yo me forjé una meta y esa meta es haber posicionado a mano a mano y a este personaje que se llama Dinamita o Dinamito como algunos me llegan a decir y fue tan difícil fue tan complicado a veces puede ser que tengas un programa de radio y ok lo posicionas la gente te empieza a escuchar qué bonito es decir hoy en día que si alguna vez mano a mano terminara logré posicionar a Arturo Wenceslao el Dinamita el personaje calle la gente sabe quién es el Dinamita o sabe quién es Dinamita o sabe quién es Arturo Wenceslao voltean a verme y tú eres el de mano a mano sí por supuesto soy yo creando un estilo único en donde el maestro Alejandro lo acabó de decir es pasión es entrega y es llevar en el alma y con el corazón lo que es el periodismo sin importar las horas que puedan pasar y hay una frase que yo tengo personaje de Dinamito que el no puedo no existe el no puedo no existe la única limitante eres tú mismo tú decides si lo haces o no lo haces y creo que bueno pues Dinamito me ha dado muchas satisfacciones quienes han seguido mi carrera pues sabrán que Dinamito conduce la radio enmascarado que Arturo Wenceslao pues también tiene pues muchos sentimientos si quisiera tocar ese tema hace unos hace unos 14 15 años más o menos vino Teo González el cola de caballo que le llaman el que cuenta chistes junto con Ray Subiri que seguramente ustedes lo conocen Ray Subiri es uno de los mejores reporteros de espectáculos en Puebla él y yo coordinamos hace 14 años un show en ese entonces era en el Teatro La Paz y a la mitad del espectáculo de Teo González él recibe una llamada y le dicen tu padre ha fallecido Teo González cuelga y le dice al público lo que estaba sucediendo Teo González dice yo tengo un compromiso con Puebla lo termino y me voy a despedir a mi padre eso se llama profesionalismo y perdón si se me si me gana la emoción yo ahorita estoy pasando por un momento muy muy triste pero hay mucha fe y algo que a mí me enseñaron es profesionalismo mi padre no está bien y sé que ahorita en estos momentos algo similar con lo que sucedió con Teo González hace algunos años gracias a esa experiencia que yo comprendí que aquí está el profesionalismo aquí estoy con ustedes terminará esta conferencia y de inmediato iré a ver a mi padre esperemos salga con vida y es una experiencia que me marcó hace muchos años lo de Teo González porque voy al mismo punto no tenemos horario yo no me imaginaría en mi programa de radio en una transmisión recibir una noticia tan fuerte que haría no más sin embargo el profesionalismo lo llevo aquí en el corazón y creo que el estilo lo vas forjando tú con tu propia ética profesional gracias por el comentario gracias por el testimonio también por compartirlo con nosotros Arturo te mandamos todos la mejor la más padre de las vibras y nuestros mejores deseos de que todo se acomode y que todo salga lo mejor lo mejor posible y agradeciéndote por supuesto este testimonio y este ejemplo de profesionalismo del que tú bien hablas se valora y se aplaude Arturo ya nos vamos que por cierto Arturo dice Consuelo que quiere hacer un programa de radio con nosotros dos pues hay como se vaya portando la niña última pregunta para los dos hay futuro para los comunicadores para los comunicólogos para los profesionales los futuros profesionales de la comunicación hay chamba hay oportunidades hay sueldos hay maneras de vivir este el panorama está padre para los comunicadores y comunicólogos pues que quieran inscribirse y cuál es el panorama al respecto Nair claro que hay mucho espacio para trabajar todo lo que se necesita es ganas y profesionalismo y pues abrirte puertas moverte hacer relaciones aventarte emprender es la era del emprendimiento entonces aquí también nos formamos para para que sean autodidactas que sean emprendedores que no estén esperando siempre que alguien los contrate y les dé un salario sino que también puedan hacer proyectos por su cuenta y les damos todas las herramientas y por supuesto que hay muchas oportunidades la comunicación seguirá sigue y seguirá vigente porque es una un principio básico de interrelación universal entre los seres humanos es algo que va a existir siempre entonces créanme chicos siempre vamos a tener trabajo todo depende de de nosotros de cómo nos movamos de ese pues esa ese poder que tengamos para convencer a los demás para demostrar que somos profesionales pero si lo hacemos con compromiso con vocación con responsabilidad les aseguro que en muchos lugares se nos van a abrir puertas claro como todo nos iremos actualizando y nunca podremos dejar de estudiar siempre tendremos que prepararnos para los nuevos retos pero las bases ahí las tenemos y la licenciatura siempre te va a dar eso las bases para que seas un profesional y que con el tiempo tú puedas seguirte preparando y adaptando a las diversas circunstancias pero por supuesto que con nuevas herramientas tendremos que seguir trabajando y abriéndonos puertas y las oportunidades ahí están solo hay que buscarlas Arturo último comentario pues por supuesto que que hay diferentes áreas en las cuales se pueden desempeñar yo por ejemplo aparte de ser locutor profesional pues bueno también soy periodista trabajo actualmente en el periódico Moles en el Popular mano a mano que se transmite a través del sistema estatal de telecomunicaciones 105.9 FM pero también por ejemplo lo que les comentaba con los eventos ahorita ahorita pues estamos en semáforo rojo de nueva cuenta pero cuando estábamos por ahí de amarillo tuve la autorización por ejemplo de protección civil y de gobierno del estado para hacer desayunos con artistas y con figuras públicas con grupo limitado y es toda una organización desde vender los desayunos desde hacer promoción difusión desde hacer rueda de prensa convocatoria a las personas a los medios y es algo muy bonito que yo lo empecé a hacer esto en octubre y no pensé que funcionara la fecha aunque ahorita les vuelvo a repetir estoy en stand by por la cuestión de semáforo rojo pero pienso retomarlo y sí quiero hacer el siguiente comentario yo a los 19 años comencé en los medios y empecé de IBM ustedes sí saben que es IBM IBM a traer esto IBM a traer esto otro y estaba en un área que era de contestar llamadas telefónicas y encargarme del área común ¿qué era el área común? el área de regalos que dejaban los distintos programas y que yo era el encargado de entregarlos a los ganadores de los distintos programas valga la redundancia entonces vas paso a paso empecé con un minuto después media hora una hora una hora dos horas y bueno yo creo que es el sacrificio es el esfuerzo es la disciplina y es el empeño que tú le puedas poner a tu trabajo y después los frutos vienen por sí solos gracias gracias por su tiempo gracias por por la aportación por compartir todo este conocimiento por los consejos por las experiencias en esta tarde noche para todos sobre todo para todos los muchachos que estaban ahí con la duda acerca de esta carrera esta es la primera de varias porque vamos a hacer un recorrido por todas las carreras del sistema se une con diferentes especialistas y profesores para que estén ahí al pendiente Nair González muchas gracias hasta la próxima gracias a Dios saludos a todos y gracias a todos los que comentaron gracias Arturo Wenceslao Rodríguez un abrazo muchas gracias muchas gracias a todos y esperemos en la próxima regresar porque creo que todavía hay mucho pero mucho más que comentar seguramente seguramente también agradezco a la gente que estuvo atrás de la organización la producción y la coordinación de todo este asunto al profesor Oscar Baez director de la carrera de comunicación y periodismo de SEUNI también a Héctor Casco que estuvo ahí en la producción del video la transmisión a José Antonio Vázquez Bravo director de la oficina de 360 que por cierto quiero invitarlos a que nos vean Toño Vázquez y su servidor tenemos un podcast que se llama Nómadas buscando respuestas también con un montón de invitados seguramente próximamente tendremos a Nair y tendremos a Arturo ahí búsquenos en Spotify y en YouTube a la gente que esté interesada en mayor información y acerca de los siguientes encuentros pues ahí nos buscan en seuni.edu.px yo soy Alejandro Ramírez muchas gracias por su atención gracias a los invitados nuevamente buena tarde a todos pásenla bien Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video